Te recuerdo todavía con la cara desvelada la ternura en la sonrisa y el verano a tus espaldas era casi de mañana me dijiste hasta luego te marchaste lentamente convirtiéndote en recuerdos mis manos no pueden olvidarte mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada es inevitable la nostalgia me duelen los días a tu lado no me resigno a perderte de brazos cruzados todo el tiempo transcurrido me lastima íntimamente y pensar en tu regreso me resulta insuficiente para mi no hay nada eterno y pienso en estar contigo nada más que por salvarme y creer que sigo vivo mis manos no pueden olvidarte mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada es inevitable la nostalgia me duelen los días a tu lado no me resigno a perderte de brazos cruzados y el de azúcar vuelve junto a mi vuelve no ves que me estas matando poquito a poco sin ti no puedo vivir fiel de azúcar vuelve junto a mi vuelve vuelve yo tenía todo teniéndote a ti y ahora no tengo nada fiel de azúcar vuelve junto a mi vuelve fiel de azúcar que endulzas mi vivir como te quiero y como te quiero fiel de azúcar vuelve junto a mi vuelve fiel de azúcar vuelve junto a mi vuelve yo tenía todo teniéndote a ti y ahora no tengo nada fiel de azúcar vuelve junto a mi vuelve fiel de azúcar que endulzas mi vivir como te quiero fiel de azúcar que endulzas mi vivir Música Piel de azúcar Piel de azúcar Eres la mujer por quien mi corazón se preocupa Piel de azúcar Y es que yo quiero siempre a mi lado tu piel de azúcar Piel de azúcar Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Piel de azúcar Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Piel de azúcar No perdesigo a perderte de brazos cruzado Vuelve a mi ¡Vuelve mami! Música 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 Música